Gran Bretaña se da por vencido y tiene que aceptar una sorprendente victoria de Rusia en Ucrania. Todos los esfuerzos del Reino Unido por aplastar a Rusia a través de Ucrania han sido en vano. El ejército de Putin les ha dado una paliza. La publicación británica de Telegraph en uno de sus últimos artículos expresó la suposición sobre la posibilidad de una victoria contundente de Rusia en el conflicto de Ucrania. El artículo sostiene que el ejército ucraniano está experimentando dificultades para retirarse de las fortificaciones y campos minados rusos, lo que permite a las fuerzas armadas rusas tomar la iniciativa en las operaciones de combate. El autor del artículo establece paralelismos con la Primera Guerra Mundial recordando que el resultado de esos acontecimientos estuvo determinado en gran medida por la superioridad numérica de los soldados. Se destaca la ventaja demográfica de Rusia en el actual conflicto en Ucrania. Además, la publicación señala que el cálculo del presidente ruso Vladimir Putin de que Occidente eventualmente se cansará del conflicto prolongado está comenzando a estar justificado. Estos hallazgos de Telegraph se basan en un análisis de la situación actual y las estrategias políticas que se están utilizando en el conflicto. La defensa rusa reporta un golpe contra mandos de grupos tácticos de las fuerzas armadas de Ucrania. El ejército de Rusia asestó un golpe contra el punto de concentración del personal de mando de los grupos tácticos ucranianos Katran y Omaha. Informó el Ministerio de Defensa. Asimismo, las fuerzas armadas del país eslavo repelieron ocho ataques del ejército de Ucrania en la dirección de Donetsk, abatiendo centenares de sus efectivos. De acuerdo con la última actualización, el ejército de Rusia asestó varios golpes contra el punto de concentración del personal de mando de los grupos tácticos Katran y Omaha de las fuerzas ucranianas. Un depósito de combustible para vehículos blindados de las fuerzas armadas de Ucrania, así como personal y equipo militar de 128 zonas. Asimismo, a lo largo del día, fuerzas rusas interceptaron seis proyectiles del sistema de lanzamientos múltiples HIMARS y 20 aeronaves no tripuladas. Alemania paga 2,5 veces más por el gas en 2023 por su odio a Rusia. Berlín redujo las importaciones de gas en 2,5 veces en enero o septiembre de 2023 en comparación con 2021, pero resultó que el costo de pago por dicho volumen se mantuvo al mismo nivel debido al aumento de los precios de ese combustible en vista del rechazo de suministro del gas procedente de Rusia. Las adquisiciones de gas de Alemania se redujeron 1,8 veces en enero o septiembre de 2022 hasta 65.900 millones de metros cúbicos, desde 121.700 millones de metros cúbicos y en 2023 se han desplomado hasta 47.900 millones de metros cúbicos, indican datos del servicio de estadística alemán. No obstante, el precio medio anual de 1 metro cúbico de gas ha subido bruscamente de 0,18 euros en 2021 a 0,45 euros en 2023. Como consecuencia de ello, incluso a pesar del importante desplome de las importaciones, Berlín gastó en gas más o menos lo mismo que hace dos años, 21.300 millones de euros en enero-septiembre de 2023, frente a los 22.200 millones del mismo periodo en 2021. El jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, responsabilizó a Rusia del corte del suministro de gas a Europa y añadió que Alemania había perdido la mitad de los hidrocarburos que recibe. En sus palabras, para remediar la situación, Berlín tuvo que empezar a adquirir más gas de Noruega, y a construir terminales de gas natural licuado GNL en el norte del país. Dmitry Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, calificó de mentira las palabras del canciller alemán, subrayando que los propios gobiernos europeos habían tomado tal decisión. Scholz miente entre dientes, ellos mismos rechazaron y abandonaron a su propio pueblo por su odio a Rusia, y ahora tergiversan y mienten, escribió Medvedev en su página de la red social X. A su vez, el ministro ruso de energía Nikolai Shulginov afirmó en noviembre pasado que su país no había cerrado la dirección de abastecimiento de energía hacia Occidente y seguía siendo un proveedor fiable de gas incluso en las condiciones actuales. Bajo presión, Occidente planea hacer que Ucrania se siente a negociar con Rusia. Ucrania podría ser obligada a sentarse a negociar con Rusia, mientras Zelensky está bajo presión, tanto externa como internamente. Los políticos del Reino Unido están dispuestos a contribuir al establecimiento de la paz entre Rusia y Ucrania, informan en Político. Diplomáticos británicos podrían estar a punto de intentar convencer a Ucrania para que entable conversaciones de paz, se afirma en el último episodio de Politics at Jack and Sam's, un podcast sobre política en el Reino Unido. La contraofensiva ucraniana es considerada decepcionante que da lugar a dudas sobre la capacidad del país para lograr buenos resultados. La gran contraofensiva ucraniana no ha tenido el éxito que la gente esperaba y eso está planteando grandes dudas sobre la capacidad de Ucrania para salir victoriosa del conflicto de una forma militar significativa, afirma en su podcast Jack Blanchard, un editor de Político. En los círculos diplomáticos se habla de presionar a Kiev para que se siente a negociar, añadió el columnista. Esto sucede al tiempo que la presión dentro del país sobre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aumenta. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, comentó la caída de la aprobación del líder ucraniano y declaró que el presidente actual está convirtiéndose en un autócrata al concentrar el poder en sus manos. La gente ve quién es eficaz y quién no, y había y sigue habiendo muchas expectativas. Zelensky está pagando por los errores que ha cometido, señaló. Klitschko a 20 minuten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!